Hola. Hola. ¿Cuándo recibimos los anuarios? Yo no sé. Sí. Hola. Hola. Un anuario para ti. Gracias. ¿Tú firmas mi anuario, por favor? Sí. Gracias. ¿Tú firmas mi anuario, por favor? Sí. Gracias. Tú eres mi estudiante favorita. Gracias. Tú eres mi estudiante favorita. Gracias. Mira aquí. Mira mi foto. Sí, me gusta. No. No me gusta. No me gusta. No, no sé. Mira, mira, es muy bien, ¿estí? No. Mi teléfono. Adiós. Salta. ¿Qué? Sándwiches es lindo, sándwiches es bien, me gustan sándwiches, yo como mucho, yo como por mi comida y yo como por mi cena. Si yo tengo sándwiches, yo como por mi cena, 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 yo como por mi cena Adiós